Que todo morirá cuando yo muera, imposible pensar de otra manera. Casa redonda tenía de redonda soledad, el aire que la invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Las mañanas eran noches, las noches desvanecidas, las penas muy bien logradas, las dichas muy mal vividas. Y de ese ambiente redondo, redondo por negativo, mi corazón salió herido y mi conciencia turbada. Un recuerdo he mantenido, redonda, redonda nada. Escalera sin peldaños mis penas son para mí, cadenas de desencacos, tributos que al mundo digo, tienen diferente forma y diferente matiz. ¡Gracias!